Se empeñó el riñón, pero la tenemos aquí. Es la Ambient Lighting Edit Unlocked Jellyfish de Hourglass. Y es la paleta de rostro que más deseaba en este año. Hourglass siempre saca ediciones especiales cada holidays o cada, pues, navidad. Siempre son diseños hermosos, preciosos, divinos. Y este año sacó cuatro carcasas. Era la Jellyfish, la de leopardo, la de víbora, la de búho. Y este año yo me compré la Jellyfish. El empaque es lata. Trae seis panes adentro, es para todo el rostro. Bronzer, blushes, polvo para sellar, iluminador, trae de todo. Ya con esto quedas cubierta. La paleta tiene un espejo. Y si tú la compras directamente en la página de Hourglass, que sí tienen envíos a México. A veces se hace un desmadre la paquetería, pero sí llegan. Tardan de 15 a 20 días hábiles. Pero la verdad, este año yo no me quise arriesgar y la pedí con revendedora. El precio de estas paletas es de 90 dólares. La magia de pedirla directo en Hourglass es que tú puedes elegir la historia de color de adentro. Las que ellos ya tienen armadas. Y elegir tu carcasita o tu empaque. Contrario a las que ya están armadas así, tal cual, y las venden en Sephora. Pero yo la pedí cuando estuvo la venta del 20% en Sephora. Así que yo no la pude customizar, pero sí me salió un poco más vara. Unas por otras. Pero ahora sí vamos a probar toda la paleta para todo el rostro. La verdad, si quieres probar algo de la marca Hourglass, las paletas que sacan en Holiday son la mejor elección. Yo ya tengo base, corrector y un poquito de blush líquido. Así que vamos a empezar con el bronzer. No te voy a poder dar atrás, nada más dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar a ponerlo. La característica que tienes que saber de estos polvos es que no son mates. Todo lo contrario, tienen un poco de shimmer, todos, hasta el de para sellar. Mira nada más qué bonito color le está dando al rostro. Pero además lo que te digo de los shimmers no es para que te asustes. No tiene glitter ni partículas de brillo en ella. Es solamente el efecto que tiene el polvo. La verdad, pensé que no se me iba a ver el bronzer porque te tengo que confesar algo. Me compré la de tonos más claros, más que porque es el empaque que más me gustaba. Yo quería el de Yellowfish, pero también la quería en descuento. Así que esto pasó. Y así de bonito se ve el bronzer. Eso sí, si a ti te gusta la piel completamente mate, esto no es para ti. Pero si a ti te gusta la piel con acabado natural, que se vea como radiante por dentro, vas a amar esto. Y ahora vamos con el blush. Esta paleta trae dos opciones. Voy a tomar este tono. Los que sí nunca he probado son los marmoleados, los cuadritos marmoleados. Así que sí me emociona. Así que vamos a sellar mi blush. ¡Qué precioso está este color! Oye, pigmentan bien potente. Lo radiante que queda la piel. ¡Ay, qué hermoso! Me voy a poner el otro en el otro lado. A ver cómo se ve. Ok, voy a poner este de este lado. Se ve un poquito más como frío. Oye, pero también está precioso. Este blush tiene un subtono mucho más frío. Lo siento un poco menos brillante, menos brillosito. Y el de este lado ve. ¡Qué belleza! Ok, ahora vamos a probar el polvito para sellar. Que es este. Es para que la ojera se vea iluminada. Y en general todos estos polvos en pieles maduras. ¡Dios santo! ¡Qué hermosas se ven! De un lado voy a sellar con borlita. Y del otro lado voy a sellar con brocha para que veamos la diferencia. Tengo miedo. A ver si no se ve muy brilloso. Aquí tengo el polvito y ahora sí voy a sellar. A ver si no se ve que me puse iluminador aquí abajo. O sea, no se ve como iluminador. Pero siento que estos polvos están hechos para brochas. Ok, así quedó con borlita. Siento que hay polvo de más. Y vamos de este lado con mi forma favorita para estos polvos. Que es con brocha. Porque lo ponen de una manera como besando la piel nada más. Que mira, se ve bien ligero. Pero la piel se ve preciosa. ¿Qué te dije? Ve esto. Se ve como un toquecito nada más. Incluso este polvo puede ser encima de uno mate. Si a ti te gusta esta zona bien mate. Siento como que le devuelve la vitalidad. Y sí quiero dejar en claro que estos polvos no son para sellar el rostro. Ni mucho menos esta zona. Son simplemente para darle un terminado como glow a la piel. Y a todo el maquillaje. De nuevo, si tú quieres la piel mate. O que te selle mejor. Puedes poner tu polvo normal abajo. Y encima unos toques de este. Literalmente para darle el terminado ya luminoso a la piel. Pero de nuevo, estos polvos no son para sellar. Yo los estoy utilizando así porque a mí no me molesta la piel glow. Pero te pueden poner encima de tu polvo regular. Y ahora sí por si nos hiciera falta. Que lo dudo mucho. Vamos a probar uno de estos dos iluminadores. Así que voy a agarrar este que es como un rose gold. Lo voy a poner en la parte más alta del rostro. Ve esto. No hay white cast o pantallazo blanco del iluminador. Esto cuando estás así. No se ve aquí una pantallita blanca. Pero cuando le da la luz, ahí está el brillo. Ese es un buen iluminador. Así quedó todo el rostro utilizando la Jellyfish Palette de Hourglass. Todos los polvos en el rostro fueron de esta paletita. Y la verdad es que como siempre, Hourglass no decepciona. Ahora, estos polvos en esta versión son para ti si lo que buscas. Es un terminado natural y radiante en la piel. También si quieres que tu maquillaje se vea más natural. Y por supuesto también si quieres probar algo de la marca y traes entre ojos los polvos, esta es la mejor opción. Una paleta, sí. Pero esta paleta o estos polvos no son para ti. Si lo que te gusta es un maquillaje un poco más mate, si te gusta que tus polvos tengan control de sebo en tu piel, o si no te gusta el brillo en la cara, entonces definitivamente estos polvos no son para ti. Al momento que yo estoy grabando esto, la paleta específicamente de Jellyfish está agotada. Pero la de Lopardo y la de Víbora sí están disponibles. Así que cuéntame qué te parecieron estos polvos. Si jalas a una piel ultra luminosa, o si la reta así dices, qué bueno que vi esto. Esa paleta no es para mí. La verdad a mí me gustan mucho los polvos de Hourglass para la piel, y fue por eso que me animé a comprar otra de estas. Pero quiero saber tú qué opinas.